Hola a todos, yo soy Adri, y yo Raquel, bienvenidos a Isla y Nota. Bueno, antes de empezar un apunte, estáis viendo cosas nuevas. No estáis viendo el tapete porque lamentablemente el tapete está debajo, porque no nos ha llegado el tapete de la mesa, es una mesa de juego. Ya os hablaremos de ella cuando nos llegue el tapete para tenerlo todo y poder hablar del primer método. Y cuando tengamos un poco más de usabilidad, porque ha llegado esta semana y la hemos usado, a ver, la hemos usado, pero queremos darnos un poco más de caña antes de... Sí. Lo que sí que diremos es que es de Fan & Tables, ¿vale? Y que de momento estamos juntos con ella, ya veremos más adelante si cambia, no creo, pero a ver si cambia y tal, pero de momento estamos juntos con ella. Sí. Así que es eso, no vais a ver tapete, intentaremos no hacer mucho ruido con la mesa, porque el tapete lo hemos tenido que dejar debajo porque no nos ha llegado el tapete de la mesa. Ya está. No voy a hacer más menciones a esto, porque ya os hablaremos de ello. Y nada, pues el vídeo lo que nos concierne hoy, por lo que estamos aquí hoy reunidos, es para hablaros de nuestra wishlist de 2024. Os hicimos ya el año pasado un vídeo de este estilo, hablando de los juegos que queríamos comprar a lo largo del año. No nos ha dado por ver ese vídeo, pero creo que hay muchos juegos que no han entrado, de los que mencionábamos en ese vídeo. También es verdad que lo hicimos bastante más tarde. Sí. Lo hicimos allá como por septiembre, octubre, si no recuerdo mal. Entonces, tampoco es... Es por eso este año hemos dicho, vamos a hacerlo un poco antes, es que tenemos un poco más de tiempo, y más ahora, que estamos comprando menos, normalmente. Este año vais a tener... Este mes de mayo vais a tener sorpresas con las compras, porque en te caso del cumple de Raquel, y que han pasado cosas, pues nos ha ido un poco de las manos. Pero bueno. Ya llegaremos a ese punto. Sí. Pues eso, vamos a comentar los juegos que van a salir, o que se supone que van a salir durante el 2024, y otros juegos que nos gustaría hacernos con ellos más pronto que tarde. No vamos a incluir todo Marvel Champions, no vamos a incluir Arkham LCG, no vamos a incluir... Los juegos que sabéis que nos gustan. Lo que sabéis que en cuanto sale, compramos. El de un Imperium, tampoco el nuevo, que tampoco lo hemos metido. Sí, sobre todo porque ya está en casa. No, me refiero a Love Rising. Sí, que sale, no sé si en mayo o junio. Las panseñas están en casa. Sí. Spoiler. Así que nada, pues eso. Sí, ese tipo de cosas que ya sabéis que dijimos en un principio que iban a entrar sí o sí, pues esas no las vamos a meter. Vale. Sí. Vale, pues vamos a empezar, venga. Vamos a ver la lista. Sí. El primero de ellos es el Ion Cell, que creo, creo, que estaba en la lista del año pasado, pero el año pasado al final no salió. No creo que compramos el Legacy. No. Ah, pues fue después. Claro. Pero que no salió el Ion Cell el año pasado. El caso es que este año sí que va a salir, se supone. O sea, ya han dicho SD Games que lo van a sacar este año. Así que el día que salga el Ion Cell, pues yo estoy ahí la primera. Y no solo el Ion Cell, sino también la expansión que sale con ella, que si no me equivoco es Standalone, pero me da igual, yo la voy a comprar igual. Porque el Ion Cell me gustó mucho el... El Legacy. Una experiencia muy chula. Sí, teníamos muchas ganas de hacernos ya con el normal. No salía. Ahora sale. Pues nos vamos a hacer con todo Pokémon. Sí. Si no lo conocéis, más o menos lo tenéis todos. Pero bueno, es un Death Building que tiene la cosa especial de que tú nunca barajas tu mazo. A no ser que algo te diga específicamente lo tienes que barajar. Primero, cuando acabas el tomazo de estar la pila de descartes, le das la vuelta y vuelves a empezar a robar. Punto. Entonces, claro, eso te permite, por un lado, dependiendo de cómo vayas resumiendo tu mano y cómo juegues las cartas, porque también se descartan uno de específico, no se descartan como tú quieras, depende de cómo te vaya eso, o te puede venir muy mal, o te puede ayudar, según vas tirando un poco el truco, a hacer combos súper brutos. Porque puedes colocarte las cosas para que salgan como tú quieres que te salgan. Entonces, tiene una estrategia bastante chula. Luego, es una especie de... Iba a decir un toque de fame, pero no. Tienes que proteger... Yo iba a decir Darkhold, pero no es Darkhold. ¿Cómo se llama? Eso es lo de... Eso es lo de... Marvel. ¿Cómo se llamaba? Grimhold? Greyhold. Greyhold. Greyhold, correcto. Tienes que defender Greyhold, que es el pueblo donde tú sales y te hay que enfrentarse a un súper monstruo mágico que va sacando sus cosas, te va haciendo sus putadas, lo tienes que guiar con todas ellas y que intentar matarlo o acabar todo su mazo, que eso es tarea dura, antes de que se destruya el Greyhold o de que te maden a los dos personajes. Sí. Básicamente. Luego tienes que tener mucho cuidado porque hay veces que si tú no te puedes comer el daño se lo lleva Greyhold. Entonces, sí, es una especie de Tower Defense, pero con un objetivo muy fijo, que es un monstruo. Sí. Luego tienes, no es un deck building habitual que tienes un mazo de mercado y punto, sino que lo montas al principio de la partida y tienes una serie de copias de cada carta de las que puedes meter y con eso pues vas jugando, vas gestionando. Que también está muy bien porque ya te haces una idea más o menos de cómo puedes jugar, de cómo puedes hacer tu estrategia, de pues compro las monedas para luego poder comprar este hechizo porque para ti está muy bien. La verdad es que tiene una estrategia, para ser un deck building, que al final es una mecánica que se ha explotado hasta la ciudad, tiene mecánicas muy originales y muy chulas que yo no he visto en lo de Marajal Lanzo, por ejemplo, yo no lo he visto en ningún otro sitio. Está muy bien. Yo sé que existe, no sé si Adri lo sabe, pero yo sé que existe el Astronites o algo así creo que se llama, que al final es Ion Zen con otra temática que no sé si son superhéroes espaciales o algo así, no sé, es el mismo juego. Pero sí que es cierto que yo no lo he comprado hasta ahora porque no, las mecánicas que tienen distintas, por decirlo de alguna manera, no me llaman tanto como me llaman las de Ion Zen. O sea, prefiero Ion Zen. Por eso me he esperado. Porque luego teniendo el Astronites en casa a lo mejor sale el Ion Zen y dices, es que ya tenemos el Astronites. Por eso no lo he comprado. Pues no, yo no lo sabía. Primera noticia de que existe ese juego. No se lo he dicho para que no lo compre. Va a ser eso. ¿Eh? Va a ser eso. Va a ser eso. Sí. Ok. Next. Vale, el siguiente juego de la Willis es el AV Ghost. Es un juego que tiene la particularidad de que tienes que jugar a oscuras. Las miniaturas vienen con unas lucitas debajo que dependiendo, tienes una serie de filtros que son unos plastiquitos de colores que dependiendo de unos filtros hacen unas cosas, hacen otras y tienes que resolver un misterio. Es una especie de mansiones de la locura. Lo que pasa es que en vez de que un temático a las otras son fantasmas. ¿Vale? Ha pasado algo en una casa o en un sitio específico y tienes que resolver lo que ha pasado pero los fantasmas te van a estar echando toda la partida y tienes que jugar a oscuras. Porque además la luz es importante porque cuando alumbras cosas, ves cosas, ves puras pistas, ese tipo de cosas. O sea que está muy bien. Salió hace tiempo ya pero no salió en España. Creo que no. O sea, o si salió en España no sé si fue el Kickstarter o no sé qué. Nosotros lo vimos en Javier Marta 2.1b la primera vez y nos llamó mucho la atención. Y ahora ha dicho Juegorama que lo va a sacar en un crowdfunding. ¿Vale? Sabéis que nosotros no somos muy fans no éramos muy fans del crowdfunding. Ahora esa esa dinámica está cambiando. ¿Vale? Y este es un juego que sí o sí cuando salga el crowdfunding lo vamos a meter. Seguro. 100%. Cuando salga. No sé cuándo sale. No nos hemos enterado de cuándo sale exactamente. Si vos no lo sabéis por favor dejadlo en los comentarios porque no lo encuentro por ningún sitio ni dónde, o sea, ni cuándo ni en qué crowdfunding. En crowdfunding, Kickstarter o lo que sea. Así que si me lo podéis dejar por ahí pues nos hacéis un favor de la leche. Y pues bueno eso básicamente es un crawler con el que tienes que ir resolviendo un misterio y luego tienes como líneas de investigación que esta prueba te manda a este sitio pero si haces una cosa te vas a por un lado o si haces otra cosa vas a por otro. Este tipo de cosas y te van a presentar los fantasmas que te van atormentando básicamente. Está muy chula. O sea, los fantasmas son los monstruos de la locura pero tienes que ir cambiando los filtros para tal. Luego los filtros también se te van rompiendo según los vas usando pues tienes que tener ahí un... Tiene muy buena pinta. Sí, luego tienes que tener cuidado con la batería de la linterna porque si se te acaba tienes que cambiarla y para eso tienes que salir al coche para poder cambiar la pila de la linterna. A mí me llamó mucho la atención cuando lo vimos ya no solo por el tema de jugar a oscuras que también sino también la temática que no tenemos ninguna temática así tan oscura a pesar de que tenemos muchas cosas así como un... Lovecraft Lovecraft sí, cosas así pero no es tan oscura. Nosotros es que al final Lovecraft ya no lo tomamos un poco a coño. Tampoco es eso, joder, no digas esas cosas. Bueno, me entendéis, ¿no? que para nosotros no es tan de miedo por decirlo de alguna manera. No sé cómo explicarlo pero vamos, que no tenemos nada tan oscuro como eso y a mí me llamó muchísimo la atención. Además me recuerda un poco como a Scooby-Doo. Sí, bueno, pero aquí los fantasmas son de verdad. Sí, pero te metes, además hay un perro y todo y te metes en una casa encantada con tus compañeros a averiguar qué está pasando en muy de Scooby-Doo. Sí, con un perro y todo. Sí, sí, sí. Ese va a entrar seguro. Ese, a ver, seguro. La idea es entrar seguro. Luego, a lo mejor pasan cosas o lo que sea pero la idea es que este es uno fijo que queremos, tenemos como objetivo que este año entre en casa. Ese va a entrar seguro. O sea, ya puedo estar yo muerta para que no entre. Pues eso, igual pasan cosas. Uy, está grabado, ¿eh? Te puedo denunciar. Sí. Y no he dicho que tenga que ser culpa mía. Bueno, te ha dejado ahí un poco implícito. No. Bueno, el siguiente es el Keep the Heroes Out que lo va a sacar delirium aquí en España. Cuando lo vi me llamó mucho la atención hasta el punto de intentar conseguirlo en inglés. Dos, tres días después me enteré de que lo iba a sacar delirium en España entonces pues ya en ese momento pues no espero y lo compro aquí. Más fácil y más económico probablemente porque no tendrás que pagar envíos raros ni nada. Me ha llamado mucho la atención porque es una mazmorra pero tú no eres el héroe. Tú eres el monstruo de la mazmorra y tienes que intentar echar a los héroes, ¿no? Mantenerlo fuera de la mazmorra. A mí eso ya me llama. Yo ya estoy dentro. Sin más. Además, el juego me parece precioso. Tiene unos nipples de los monstruos que son adorables. No parecen ni monstruos. Estoy dentro de este juego. Y luego volvemos a lo de siempre. Es un juego cooperativo, así un poco del rollito que nos gusta a nosotros. Yo creo que va a encajar en casa entonces pues está ahí en la mira. creo recordar que había un juego de caja pequeña que se llamaba Final Boss o algo así que era muy parecido. Que tenías que ir era como una especie de handbuilder que tenías que ir montando tu mazmorra por pasos y luego iban entrando los héroes y dependiendo cada vez iban entrando los más fuertes y tenías que irlos echando. Esto es como un upgrade de ese juego. No me acuerdo como se llama. Tenía Javi. Lo jugamos una vez con él. En compuesta que esa era competitiva porque cada uno tenía su mazmorra y entonces... Ah, no. Tú estás hablando del... ¿Cómo se llama? Bienvenidos a la mazmorra. Ese. Bienvenidos a la mazmorra, correcto. Que entonces tú vas montando tu mazmorra son cartitas que pues pones trampas o monstruos o lo que sea en esa fortaleza y los héroes tienen una fortaleza de 10 por ejemplo pues cada cosa que van pasando le va haciendo a la fortaleza. Si llegan hasta el final pues has perdido o no te puntuaba o algo así pero si vas consiguiendo que si lo paras antes de que llegue pues te da puntos de victoria porque has matado al héroe básicamente. Pues esto es algo así pero no mejor hecho sino más grandilocuente vamos a decirlo así. Es un juego de caja grande de hecho el precio no es nada barato que para lo que es a mí me parece un poco caro habrá que ver cuando esté más cerca del lanzamiento a ver cómo lo saca del héroe y a ver qué pvp tiene y eso pero ahora mismo la versión que se puede conseguir que es la de kickstarter que ha habido muchas tiendas que se han metido de retail que se han metido en el kickstarter que está en inglés solo el precio es bastante prohibitivo para lo que es en mi opinión pero bueno ya veremos a ver cómo sale aquí y los addons que trae y esas cosas. Este que habla Adri de bienvenidos a la mazmorra a mí no me gustó nada un juego de mesa que no me gustó nada. Sí, era un juego un poco de un torrón o sea es el típico juego que te encuentras en las papelerías de pues eso para gente que no juega o gente que juega muy poco o gente que juega muy de tanto en cuando pues bueno la temática es graciosa el arte no estaba mal pues no lo puedo más era tipo pixel o tipo así raro uno estaba gracioso pero sin más entonces eso tú tenías tus trampas y tus cosas en la mano y las ibas jugando y luego entraban los héroes y ya está. A mí no me gustó. A mí tampoco me gustó pero que tampoco es una cosa ¿vale? De hecho Javi cuando compra juegos no tiene mucho mucho éxito con nosotros cuando a él le da por comprar un juego y luego lo jugamos no se compró el Cortex que yo sé que es un juego que a todo el mundo le gusta pero a nosotros no o sea a mí se me da como el culo entonces pues no no me gusta evidentemente ¿y el de los canejos? El Mind se llamaba El de Mind que es un juego que también sé que a todo el mundo le gusta que es así como no sé a todo el mundo le encanta pero yo no lo vi no sé a ver es entretenido porque al final tenéis que hacer escalera ¿no? de números o sea tenéis que ir jugando las cartas en orden ascendente o descendente pero por telepatía pero por telepatía no hay ningún tipo de comunicación de ninguna manera entonces nos parece imposible no nos pareció divertido simplemente entonces no no era para nosotros y ya está que mucha gente lo disfrute me alegro un montón pero ese juego a lo mejor con mucha gente pues que tengan menos cartas porque claro el problema de eso es que se le partían más cartas a menos jugadores y claro a lo mejor tienes el 1 y luego tienes el 50, 60 el 31 el 83 y vale pues la primera carta muy bien y luego ¿qué hago? entonces a lo mejor con más jugadores eso genera experiencia un poco mejor nosotros lo jugamos a 3 y no o el que han sacado ahora nuevo que puedes dar una pista sí pues a lo mejor no sé bueno que no estamos hablando de eso el siguiente juego que tenemos en la Weasley se llama Escape from New York y le va a traer Gen X se supone que la fecha estimada es junio por lo que han dicho y está basada en una película de John Carpenter que no he visto ninguno de los dos pero nos parece que está bastante bien básicamente es un futuro distópico bueno yo no sé tanto futuro porque la peli tiene más años que el mea y en el que en la isla de Manhattan han puesto muros alrededor y los hacen a prisión pero en plan que pues están ahí y se matan entre ellos y hacen lo que quieran entre ellos y el avión del presidente tiene un accidente y ¿dónde cae? en Manhattan evidentemente entonces tienes que entrar en Manhattan o sea entrar en la prisión y luego encontrar al presidente y pirarte ¿cómo está esto hecho esto en el juego? tienes un tablero en el que hay algunas zonas que o sea están separadas por cuadraditos ¿vale? y tienes algunas zonas que están iluminadas y que tienen sus eventos o objetos o lo que sea hechos pero luego tienes que ir explorando Manhattan y estos son están sombreadas y tú vas construyendo el mapa con cartas y el objetivo es encontrar al presidente y salir antes de que se acabe el tiempo que tiene un temporizador no es un tiempo real pero sí que según lo que vayas haciendo pues el temporizador va bajando a nosotros nos ha llamado mucha atención porque es un juego es semi cooperativo porque parece que hay una especie de función o mecánica como queráis llamarlo que si un personaje lleva un punto específico puede hacer que tiene su propietaria propia y hasta que gana él y todo lo demás pierde pero bueno eso nosotros ya sabéis que no nosotros tenemos el maverde y en Derry y jamás hemos con todos los puntos o sea que no incluso en el mansiones de la locura muchas veces aunque te toque una locura que ganas en solitario no tampoco lo tenemos muy en cuenta sí o sea Javi sí está gracioso Javi sí Javi además hace lo posible para ganar en solitario sí pero yo por ejemplo a mí si me sale locura de esa pues mira chico además yo cuando me suelo ver loco hacia el final de la partida como mira pues ya acabamos una partida vemos el final bueno y listo a mí que no me tocan de esa a mí me tocan de Tarkayaika el no sí el no sí sí bueno entonces eso es un juego cooperativo rollo crawler tienes que ir descubriendo cosas pasan eventos recogiendo objetos miras que este movimiento por ahí pues del rollito que nos gusta es nuestro tipo sí habrá que ver cuando salga este sí que está un poco más no este me lo voy a comprar seguro a ver cuando salga a ver cuando veamos un poco más allá porque no hay demasiada información sobre él pero bueno de momento pinta bien y está ahí de momento nos llama sí eso es vale el siguiente que tenemos aquí anotado la verdad es que no os voy a poder hablar mucho de él porque lo vi hace tiempo y no me acuerdo mucho yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención y dije yo este juego lo quiero y es el Keeper Europe que lo va a traer Cancris es un juego para dos jugadores que ya de por sí nos gusta tener juegos para dos exclusivos funciona muy bien entonces casi siempre jugamos a dos es tontería no mirar esos juegos y yo creo recordar que era una especie de juego en el que éramos ladrones y teníamos que intentar cogerlo de más valor pero poniéndose lo más difícil al otro no sé vas jugando con cartas a mí me pareció muy interesante igual ahora está diciendo pues si no sabes ni de qué va puede ser pero a mí en ese momento me pareció muy interesante y no suelo no suelo equivocarme la verdad ¿es de Tranquis? ¿que no lo ha dicho? sí lo he dicho pues eso que no os puedo hablar mucho más porque lo vi hace mil años pues no sé cuándo lo vi pero hace mil años o sea confiad cuando os digo que hace mil años y no no puedo hablaros mucho más de él porque no recuerdo cómo eran las mecanas yo recuerdo que era de cartas o sea ibas jugando cartas para ir haciendo las cosas pero ya no me acuerdo más yo creo que no me ha gustado igual cuando vaya saliendo pues ya estos juegos que son menos conocidos que no tenemos tantas referencias sobre ellos pues según vayan acercándose las veces de salida pues iremos viendo a ver qué nos parece ¿vale? el siguiente que tenemos en la lista es el Art Society que lo voy a traer The Beard este fue uno de los booms de Essen del año pasado 2023 y pues todo el mundo ha estado en DELO o sea que más o menos sabréis de qué va la cosa pero bueno básicamente es un juego que es de dos fases la primera fase es una serie de pujas van a salir a subasta una serie de obras de arte que no son exactamente como las de la vida real pero están basadas en ¿vale? son parecidas y supongo que por temas de autobinerales pero bueno y hay que tienes que pujar por los cuadros y luego en la segunda fase tienes un tablero personal en el que tienes que ir colocando esos cuadros para hacer una serie de puntuaciones tienes que ir tapando una serie de iconos que hay por el tablero y tal igual habrá que ver sabéis que nosotros no somos muy fans del tema de las pujas pero bueno en esta puja por lo menos es como la del dog park que si no te llevas lo que tú has pujado te llevas otra cosa si no te llevas el cuadro que querías te puedes llevar otro dentro de lo que cabe pues bueno vas haciendo vas haciendo vale pero bueno luego el tema el tipo puzzle que tienes que hacer luego con las obras de arte y tal tiene buena pinta no sé nos ha llamado la atención habrá que ver eso habrá que ver cuando pues nos enteramos un poco más de él cuando vayas a hacer caja de lanzamiento que normalmente es cuando nosotros nos metemos en serio a mirar como son los juegos porque antes es un poco absurdo y a ver qué tal nos parece pero tiene muy buena pinta en el momento pinta bien es muy bonito además sí y la caja está retroquelada me parece muy chulo sí está muy bueno vale el siguiente que tenemos apuntado es el Far Shore de Mardito Games de Mardito Games Mardito que es un juego de Everdell es un juego base aparte nuevo no tiene nada que ver con Everdell vale en el que vamos a llevar a nuestros bichillos a explorar más allá del mar creo que era del norte de Everdell una cosa así es Everdell ya está sin humor y no me he comprado el de niños porque ya me parecía un poco pa' qué pero si no también estaría aquí pero este sí que lo quiero porque es distinto es el mismo concepto pero al final el tablero también es redondito y tienes las cartas como en el prado que no creo que sea en el prado será en el mar o en la orilla o algo así o en el almacén del barco luego también viene una torre así de otro que él parecida al árbol o sea por lo que hemos visto es un juego que va a compartir mecánicas con el Everdell que ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho pero con una vuelta de alguna manera habrá que ver cuando salga a ver exactamente qué mecánicas tiene qué mecánicas no tiene cómo lo han hecho pero bueno pero pinta bien la verdad es que pinta bien lo igual no nos gusta y hay que venderlo pero se viene a casa como hay dios que nos faltan dos expansiones esperemos que entren antes de este de que salga este pero bueno y esas otras expansiones de Everdell probablemente también caigan durante el 2024 simplemente casi seguro vamos qué más tenemos en nuestra wishlist de este año pues mira así un poco spoiler de las partidas hemos empezado por fin en el 20 de Grey que está aquí abajo que está aquí abajo montado y nos está flipando mucho muy duro hemos jugado unas cuatro horas un poco más hemos hecho el primer capítulo entero y tuvimos que dejar a medias el segundo pero bueno iremos por los tres cuartos más o menos aproximadamente porque nos hizo tarde ya sí pues nos hizo tarde y nos está flipando muy duro mucho muchísimo las mecánicas nos están flipando la narrativa es espectacular todos los detalles que tiene esa sensación de no tengo ni puta idea de lo que está haciendo con mi vida pero algo tengo que hacer también está muy bien implementada en ese juego llegas a un sitio no sabes sabes lo que tienes que hacer pero no sabes cómo tienes que hacerlo no sabes dónde tienes que encontrarlo no sabes nada te van dando pistas así como migajas de pan pero no sabes nada y y ya está el resto para las partidas y el resto para las partidas el caso yo ya sabía que este juego me iba a gustar o lo tenía muy muy claro porque sabéis que uno de mis juegos favoritos ha sido el Time Stories es Time Stories que nunca no entra nunca en mis top porque estos dos cabrones me joden bastante la experiencia pero bueno es mi juego favorito y Manu del Agujero Hobby siempre había dicho que Time Stories era su juego favorito hasta que llegó TNT Grey y eso a mí me dio vibras y no estaba equivocado nos está flipando un montón al momento de la acción de este vídeo hemos comprado algunos addons que ya veréis y van a caer eran necesarios no es que eran necesarios porque a ver uno de ellos ya os hago el spoiler eran las monedas de los diales esos diales como coño se han diseñado que no se ven los números pues en las moneditas se ven mejor entonces era necesario porque es que si no te tiras media partida mirando a ver qué maldito número hay en el dial entonces eso no es cómodo y lo podría haber pintado lo podría haber pintado yo no sí pero mejor me han dado el dinero y que sean de metal eso es claro y por otro lado era el tapete que bueno necesario necesario no útil mucho porque al final si no acaba todo el juego esparramado por las cartas sobre todo porque la vas colocando la vas quitando tal y tal para ir creando el mapa acaba de esparramado necesario necesario no es pero es muy útil entonces pues lo hemos comprado total cosas que van a entrar seguro este año la expansión de el último caballero y la área de las leyendas y la expansión de la muerte roja seguro 100% no sé si nos dará tiempo de jugarlo todo este año pero pero entrar van a entrar seguro vale las la de la de el último caballero y la era de las leyendas son dos expansiones distintas a la misma caja que vienen con ocho personajes que son cuatro para cada campaña y y son dos campañas enteras que se estiman unas 30 o 40 horas cada una en teoría según números de de maldito bueno imagino que de Awakened Dreams que es la editorial madre y la y la muerte roja es una campaña solo también cuesta la mitad que la otra caja y igual esa creo que es un poquito más corta pero creo que trae menos capítulos pero vamos 20 y pico y tal así que durará pero vamos que esas van a entrar seguro seguro 100% más cosas que van a entrar este año seguro son las expansiones y el base de X-Men de Marvel Zombies el X-Men Resistance ¿por qué? porque si Adri está obsesionado con el Tainter yo estoy obsesionada con el Marvel Zombies a mí háblame de jugar un Marvel Zombies que mi respuesta siempre es sí ya sabéis que me es lo que me apetece jugar lo que más me apetece jugar últimamente sí sí sin más han pasado cosas por mi cumple ¿vale? no voy a decir más pero bueno hemos podido probar el modo héroe ya y sí ya os estoy diciendo que ha caído porque si os estoy diciendo que no hemos comprado el X-Men Resistance ya sabéis que se ha comprado para poder jugar en el modo héroe pero bueno a mí el modo héroe me ha gustado mucho lo veo bastante más difícil y lo que quiero es contenido para poder jugar tanto el modo héroe como el modo héroe es lo único que quiero más personajes más abominaciones más todo ya está sueño con ello es como mi angustia vital ahora mismo lo quiero todo todo no porque la Galacto y esas cosas no lo vamos a comprar no lo vamos a meter pero lo que ha salido a Retail sí que cabrán tanto todo porque nos está gustando mucho estamos disfrutando mucho de las partidas y lo estamos jugando yo creo que desde lo que lleva este Marvel Zombies en casa teniendo en cuenta que tenemos este y tenemos el un tetralide que tenemos la campaña ongoing es el que más hemos jugado menos tiempo el Marvel Zombies además tenemos la campaña ongoing y hemos jugado más desde que está esa campaña abierta al Marvel Zombies que al un tetralide sí sí por eso que yo creo que es el que más hemos jugado menos tiempo porque hay un montón de partidas pero un montón y ya para terminar esto más que de una wishlist esto más que de la lista es un poco yo que sé un milagro ¿vale? como ya sabéis estamos haciendo la campaña del Monster Hunter Wild Spire Waste con Javi nos está gustando mucho a todos es que está muy bien o sea tiene la 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 mini campañita que tienes la mini historia que te da está muy bien te van pasando cosas ni que te van a decisiones que casi siempre te van a salir mal porque es así o sea siempre te van a a dar por culo sí y luego es me voy al boss que es el monstruo gigante y vamos a ganarnos de hostia aquí déjate de monstruitos déjate de mierda déjate de ir cogiendo vallitas déjate de ir que como en el juego nada aquí vamos a lo que importa la última vez que jugamos en una de estos momentos de mirar entre entre jugar y jugar yo bajé a comprar unas cosas para merendar al día que está a 5 minutos de casa y les dije bueno no pasa nada hacedlo vosotros me fío de vuestras decisiones cuando subo me dicen tienes 4 bebidas muchas gracias tienes 4 bebidas y hemos tirado como la mitad una cuarta parte de la casa del tiempo pero bueno luego lo hicimos a la primera eso sí hay que decirlo luego lo matamos pero sí esa decisión fue dura esa decisión fue dura no se les puede dejar solos el caso que nos está gustando mucho y a mí me gustaría tener la posibilidad de ponerla mis manos encima de Ransion Forest que es el otro core que tiene Monster Hunter pero ahora mismo está o descatalogado o no hay existencias en ningún sitio o te cuesta un riñón en segunda mano y en así tampoco he visto muchas cosas de segunda mano o sea de segunda mano lo que he visto han sido un par de all-ins del Kickstarter que no están mal de precio pero claro es el all-in es muy alto el precio entonces pues bueno estamos hablando de 300-400 euros que más o menos le costaba el all-in pero bueno que dentro que cabe así que ahora mismo no he encontrado ningún sitio en el que se pueda conseguir en inglés evidentemente porque este juego no está editado en español todavía ni tiene pinta de que se va a editar de momento y pues me gustaría ponerle las manos encima como no tiene pinta a ver si con un poco de suerte antes de final de año sale sale el Kickstarter o sea envían el Kickstarter del Iceborne que es otro core que han sacado y a ver si puedo pillar ese no lo sé pero me gustaría tener esas cajitas de esos cajotes del Monster Hunter porque es un juego que nos está gozando mucho y que está muy chulo cosas que se nos han olvidado me estoy acordando ahora Marvel United que sabéis que teníamos el año pasado el objetivo de una al mes no se hizo este año tampoco se está haciendo porque estamos comprando este año esperemos que llegue el Kickstarter en el que nos metimos del multiverso antes de que llegue el Kickstarter del multiverso a mí me gustaría tener las tres cajas que nos quedan que nos quedan tres literalmente nos quedan tres la de Deadpool la de Speed of the Dawn y la del Equipo Oro sí nos quedan tres literalmente o sea que espero espero hacernos con ellas antes de de que llegue el Kickstarter y tenerlo todo más cosas que se nos olvidan yo creo que no no así ya voto pronto yo diría que no o sea que bueno reimpresiones de que nos quedamos sin ella el Touring Machine que yo no sé qué pasó no se le ha agotado en distribución ese juego espero que lo lo reviten este año si este año lo revitan pues lo compraremos porque nos gustan ese tipo de juegos y alguna alguna otra reimpresión había que también nos quedamos sin ella el año pasado pero ahora no me acuerdo luego también por añadir nos faltan o sea hay muchas expansiones hay varias expansiones del Spirit Island que todavía no han salido en español probablemente existen una posibilidad bastante alta de que puedan salir a lo largo del año aunque no hay nada anunciado pero bueno han salido hace poco de represión con una expansión nueva y tal o sea que existe la posibilidad eso sí tal caerán también seguro o sea 100% nos está gustando mucho y ya lo hemos dicho y pues eso caerán casi 99% seguro también caerán si salgo pero poco más bueno a mí me gustaría comprar la expansión de ya hablando de zombies y tal la de la de la de los caballos ¿para qué? no sé lo que pienso tener caballos ¿por qué no? ¿por qué no? luego llegará un día en el que la quieras comprar no estoy y te arrepientas no sé yo los juegos que disfrutas hay que comprar las expansión bueno no a todos porque como sabréis nosotros tenemos ahí el por ejemplo el el grano de la hostia y no se la compra la expansión y lo disfrutamos mucho ¿y se le comprará? la verdad es que no creo en el momento no no está no tiene pinta no está en la bullies de este año igual cae en una oferta de puta madre y se compra pero no está en la bullies de este año y ya está hasta aquí pues no es que se me olvida otras cosas que en realidad ya están compradas por decirlo de alguna manera la expansión del Robin Hood que se han esa todavía no sé si ha salido el de 500 tengo que mirarlo la expansión de los tres temáticas del camera roll que estoy deseosa que es así que ha salido ya además hace muy poquito que se ha hecho el mini crowdfunding y se quiere saltar en Pepe y que en principio que es como un de 500 sí pero no eran tantos creo pero ya estábamos ya estábamos metidos también en ese y ya no sé cuándo lo harán ni lo que tratarán llegar yo entiendo que son cartas todo imagino que serán guiones y tal no creo que tener muchas cosas no debe tener mucho pero quién sabe pero de estas cosas ya saben estoy deseandito que llegue a casa sabemos lo que hay y algo más teníamos bueno el de Marvel United que sabéis que tiene que llegar este año y el Stalker no el Stalker no el otro luego también nos metimos en otro crowdfunding en Game Found específicamente en diciembre creo que fue diciembre enero por ahí no fue antes octubre por ahí fue que se llama el juego es Hunter 1420 AD o 1490 no estoy seguro ahora no estoy seguro bueno básicamente es un crawler de nuestro tipo un crawler cooperativo con una campaña con muchísima narrativa la que tienes que eres un típico eres un mindundi y tienes que irte pasa algo y te ves involucrado en algo y tienes que hacer algo tienes que ir mejorando tienes que ir mejorando tus armas tus armaduras tienes que ir mejorando tu personaje campaña típica vale la vimos nos llamó muchísimo la atención tanto como para meternos en un que es arte cada más o sea quitando el del Marvel United no nos habíamos metido en un que es arte tan caro que el de Marvel United en realidad no fue tan caro fue más caro por el el addon que compramos de la caja de la primera temporada pero bueno y pues eso nos pintó muy bien y entramos se supone que tendría que llegar para este mes este mes de abril pero se ha retrasado como todos los crowdfunding al final ya sabes que 99% se va a retrasar porque es lo que hay porque es como una es una regla no escrita y y se supone que llegará para agosto septiembre se supone ya veremos en un principio dijeron que era para junio pero yo apunto más agosto septiembre ya veremos y en principio yo creo que voy a estar bueno luego también ya que estamos puestos ya que yo quería hacer un vídeo hablando sobre esto pero bueno ya que estamos aquí metidos hemos entrado hace tres días cuatro días en el crowdfunding del juego del God of War de Camón hace pues esos cuatro días porque cuando salió o sea yo tenía me había seguido había seguido el proyecto porque yo soy súper fan de God of War de toda la saga tanto la griega como la nórdica me he pasado todos los juegos menos uno de la PSP que nunca pude conseguir y no tenías la PSP tú no la tenía mi hermano era Cristian pero no me dejaba usarla pues eso no la tenía claro por eso y que es un juego he pasado toda la saga menos tanto la nórdica como la griega menos un juego de la PSP que no pude conseguir y soy súper fan y cuando vi que iba a sacar Camón un juego del God of War con las miniaturas que iba a sacar cooperativo que además diciéndote que iba a ser súper cooperativo porque tiene un sistema así como de sinergia que cuando haces cosas entre los dos que es Kratos y Atreus van pasando cosas y que encima está ambientado entre el primero o sea el God of War de 2018 2019 y el Ragnarok que es entre la primera parte y la segunda parte de la saga nórdica dije wow tengo que entrar y he entrado o sea me saltó la alerta me saltó la alerta a las 9 de la noche que fue cuando se abrió y a las 9 y cuarto ya estábamos haciendo el plecho o sea que llegará para el año que viene se supone se supone que llega para junio el año que viene pero bueno igual además Camón tampoco no suele tener mucho latino con las fechas que dice con los crowdfunding supongo que por todo el tema de miniaturas con todas las miniaturas que tienen las cajas y tal y no estamos metidos no hay un Olin como tal ahí sacaron un pledge que era el normal que te daban los stretch goals que además está en español por si os interesa que lo sepáis el juego y luego sacaron otra que era solo la caja básica y un poco más barato o sea que luego han sacado otra expansión a posteriori pero bueno como puedes ir dando el pledge eso ya pues ya iremos bien pero vamos que de momento que sepáis que no estamos ahí y pues eso esperando el stalker cuando salga retail probablemente lo miremos el stalker cuando salga retail se va a comprar seguro seguro porque esta web que el rims o sea que seguro que ese juego va a caer probablemente y no nos hemos metido porque aunque el contenido del kickstarter es muy tiene un montón de cosas exclusivas el precio es bastante caro y ya nos hayas metido antes en el hunters y estamos esperando el el marvel united y ya nos pareció un poco too much pareció un poco demasiado pero si no estuvimos a esto de meternos incluso después estuvimos a punto de meterlo y si yo me llego a enterar del stalker antes de eso me hubiera metido en el stalker en vez del hunter a veces seguro seguro porque esa web el rims ya sabéis que yo ahora mismo estoy aquí con una web el rims y y es que tiene muy buena pinta es que todo lo que hace esta gente lo hace bien no sé no sé yo en el momento no probé un juego de wakini no me ha gustado y la calidad con la que hace las cosas es increíble si les ponen mucho mimo a los juegos eso si que es cierto otra cosa no les puede decir pero que les ponen mimo a esos juegos desde luego que no si así que bueno ese es otro pero como se ha acabado la campaña de que esta no sé todavía incluso todavía está abierta para los late pledge o sea que no sé cuándo saldrá no sé cuándo saldrá retail no sé cuándo saldrá pero ese también juego cara seguro cuando saldrá seguro seguro 100% yo creo que ya está creo que no se nos olvida nada más porque si que es cierto que sale Final Girl la temporada 2 este año pero nos estamos tomando con calma jugar la temporada 1 entonces sin haber jugado la temporada 1 no vamos a comprar la temporada 2 así que de momento pues no no la tenemos en el punto de mira y es que tampoco sale mucho más juego que nos haya llamado muchísimo así la atención de decir esto se viene no la verdad es que no lo que habéis lo que habéis visto ahora mismo no yo le estuve le tuve los chavales los rotre un agor pero tiene cosas que no me terminan de convencer y he escuchado cosas por ahí que no me han terminado de convencer así que de momento se va a quedar ahí lo ganaba vale 140 pavos un pvp que me parece una burrada pero bueno los tiempos son los que son y todo el mundo está aprovechando de ello así que es lo que hay pero ahora mismo no ese juego tampoco está ahí como que pues mira está ahí pero ya está ya está y ya está y ya está pues eso contadnos qué juegos queréis que entren vosotros este año o qué novedades estáis deseando que salgan y creéis que vais a comprar o ese juego que lleváis años o meses queriendo comprar y no os decidís mira un juego que a lo mejor que a este 2024 y llevo años y años y años evitando comprarlos el Gloomhaven ¿por qué? porque últimamente me está dando ganas el Gloomhaven y van a salir el Frosthaven que es lo mismo que el Gloomhaven pero más caro sí 100 pavos más caros ¿voy a comprar el Frosthaven? no ¿voy a comprar el Gloomhaven? puede ser pues a lo mejor sí esto ya a un día tonto sí bueno a un día tonto ya que me apetezca ya una oferta guapa ya que me apetezca en Black Friday suelen ponerlo por 100 pavos o por ahí que me sigue preciendo caro pero teniendo en cuenta que es un juego de 150 euros pues es una rebaja bastante considerable pero sí a ver ahora mismo no va a caer porque tenemos el Tainted aquí abajo que lo acabamos de empezar tenemos el Everfields que no sé si a este punto ya no sé si lo continuaremos que es a mí lo que me gustaría hacer o lo volveremos a empezar porque ayer estuvimos hablando y resulta que yo no me había enterado de la misa a la media entonces yo estaba en los mundos de Yuppie aparentemente en vez de los sueños la tarea de resetear todos los mazos va a ser dura ya por eso no quiero volver a empezar entonces pues no sé me vas explicando lo que no entiendas supongo tenemos el Sleeping God que también lo tenemos empezado ya pasa es que eso se puede jugar aquí a la vez el Tainted no lo haremos en las partidas pero tratamos nada y menos en hacerlo guardado estuvo muy bien tenemos el Undeador Alive tenemos el Fireteam tenemos el Arnac tenemos las dos expansiones de los anillos pendientes el Undeador Alive no me preocupa la verdad no me tampoco pero estamos hablando de campañas abiertas el Arnac tampoco porque ahora mismo es porque nos está apeteciendo más hacer otras campañas o hasta el mes pasado teníamos la urgencia del Pandemic ahora ya no la tenemos ya podemos agilizarlo un poco más pero no me preocupa que no se vaya a jugar esa campaña esa campaña se acaba en dos días yo no estoy preocupado por ninguna yo sí por la del Fabola del Beluche pero sí hay que probarlo cuando lo probemos ya veremos a ver lo que hacemos pero preocupado por las campañas que tenemos abiertas o así mediapendientes fijas como por ejemplo el Fireteam no estoy preocupado para nada vamos así que por ahora no ya si eso de cara a fin de año viendo a ver para qué campaña estemos abiertas igual arregla y se le va la olla y te aparece un día en casa con el Bloom porque yo soy así yo soy así yo llevo 5 años diciendo no me compro el Bloom Haven no me apetece el Bloom Haven no quiero el Bloom Haven para qué me voy a gastar 150 euros en una campaña no quiero el Bloom Haven y un día me cruza un cable y digo pues ahora sí y ya está yo soy así y así es nuestra vida hay que creerme como soy sí ya después de 12 años no me puedo cambiar bueno bueno y hasta aquí el vídeo ya sabes si os ha gustado pues compartirlo y darle like con todo el mundo además que quiero lo grande no me va a ver pequeño porque soy así bueno ya sabéis si os ha gustado compartirlo con todo el mundo y darle a like y suscribiros que estamos muy cerquita de los mil muy muy cerquita estamos ya ahí casi tocándolos y y pues nada ya sabéis cualquier cosilla que queráis comentarnos pues no os dejáis en los comentarios sabéis que siempre contestamos estamos un poquito porque trabajo y cosas pero siempre contestamos a todo y si queréis ver alguna partida de algo queréis ver alguna opinión de algo lo que queráis pues nos lo decís nosotros montamos para para hacerlo ya sabes así que nada nos vemos en el próximo chao chao